¿Alguna vez sentiste que no eras dueña de tu propia vida? ¿Que hay algo que continuamente te incomoda? ¿Sabes que hay cosas que no encajan? ¿Y aún no sabés lo que pasó con Tomás? ¿Cómo con Tomás? Vos tenés que estar conmigo, vos sos mía. ¿Sabés que estás pasando algo por alto? Una señal. Gente que creías conocer, termina siendo tu enemiga. Recién ahora muestra su verdadera cara. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.